¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Pequeños, el día de hoy ya lo había hecho, así que vamos por la segunda parte de Remix. Vamos a hablar sobre el mejor objeto y el peor objeto del evento de Pesco, ¿ok? Ya pasamos por el evento de jardinería, es este. Ojo ahí, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias por los comentarios, estuvo muy bonito. Me gustó mucho como lo decoré y pues sí, ni modo. Ahora vamos al segundo piso. En el segundo piso ya tengo la decoración. Ya se las enseñó un poquito en el video pasado, pero ya la vean. ¡Aparece! ¡Chichiricuchurú! Ahí está, ve, la hice más romántica. La hice mucho más romántica. Sí le cambié lo que dije, puse luces. Obviamente no están todos los objetos, no están solo objetos de pesca. Están objetos de pesca y otras cosas para levantar el evento para que, más que nada, lo hago para que vean qué se puede hacer decorativamente. No sé, como que usar como foco los objetos del evento plus lo que le puedo agregar. Ahora, vamos a hablar del más bonito y el más feo. Honestamente, yo creo que vamos a quedarnos... Me van a decir como que, ¿qué? ¿Por qué a ti no te gustó? Y ahorita voy a explicar por qué a mí no me gustó. Pero primero vamos a hablar con el mejor. El mejor objeto. Primero vamos a poner la cámara para que se vea más bonito y lo podamos ver de qué a detalle. Vean, les voy a enseñar todos los objetos para que primero... Primero platicamos de los objetos. Tenemos el tapete mojado. El tapete mojado es muy bueno. Me gustó mucho. Me dieron muy poquitos porque yo hice pesca, pero creo que no le eché tantas ganas. Terminé el evento y todo eso, pero nada, me dieron cuatro, si no me equivoco. Y está muy bonito. Me gustó mucho. Diez de diez, pero quería más. Quería más. Entonces yo creo que tal vez en una reedición me llevo unos poquitos más. Luego de ahí tenemos estas que yo pensé que se llaman pampas. Se llaman totoras. No sabía que se llaman así, pero me gustaron mucho. Están muy bonitas. Son de mis favoritas. También me gustó mucho, mucho, mucho. Luego ahí tenemos estas que son narcisos, nenufar, no sé cómo se le llaman. Está muy bonito. Muy, muy bonito. No lo he usado en otro tipo de ríos que tengo, pero se ve muy bonito. Muy bonito. Estaría chido usar en otros ahorita. Pero vamos a ver. Luego de ahí tenemos esta solita, que es la que está solita. Y esta solita, que es la blanca. Oiga, son dos flores que nos dieron extra. También nos dieron estos lily pads. Las cosas de agua. Esas que parecen las de lota, de Pokémon. Y nos dieron esto, que está muy bonito. Me gusta que tenga sus gotitas. Si tienen algún terreno de lluvia o usando el evento Geroide de ahorita, ojo ahí. Está muy bonito. Muy bonito. Luego ahí tenemos las caracolas lesbianas, que están muy bonitas. Y aparte les dieron como un toque, como un Shine, como un Morning Dew. Este ve muy bonito. Amé. Me encantan. Viva las lesbianas. Y obviamente, lo mejor, el río. El río pequeño. Sí, ese es mi favorito. Ya lo dije. Mi favorito fue el río. Bueno, el lago. El lago. El lago está muy bonito. Posiblemente, el verde que nos pusieron ahí es un verde muy, no raro, pero difícil de combinarlo. Por ejemplo, yo tengo un verde muy claro. Entonces tengo que buscar un papel tapiz donde combine un poco mejor. Sin embargo, se ve muy bonito. Amé. Amé. Me encantó. Siento que nos hubiera dado mínimo dos de estos. Redición. Yo no me estoy diciendo. En redición. Junto a mis cosas de redición para poder hacerlas. Porque sí iría por otro de estos. Ahora. ¿Cuál fue el peor objeto? ¿Cuál fue el peor? Para mí, en mi opinión, pequeños, yo siento que el peor objeto. Y créanlo. Créanme cuando les digo. No hubo un mal objeto. No hubo un mal objeto. No hubo un objeto que era un guy. No, qué feo. Todos me gustaron. Todos veo una manera en cómo poder decorarlos. Solamente que fue el que menos me gustó por unas pequeñas razones. Entonces, el kiosco. El kiosco fue el que menos me gustó. ¿Por qué? ¿Ven esto? Déjenme dar la vuelta. Ahí estás. Ahora hacemos esto. No sé si pueden verlo, pero no puedo poner al kiosco arriba de ese tapete. No puedo. No se puede. Si el kiosco se podía poner arriba del tapete ese, hubiera dicho. Ok. Hermoso. Pero ahora no tengo cómo cerrarlo. Es imposible hacer como que la fantasía de que está arriba. Está arriba del lago, pero tiene un espacio ahí que me da un poco de ansiedad. Por eso lo puse de este lado, como para que tú llegas y lo ves de lejos. Pero no me gustó que lo hicieran. Así me hubiera gustado, por ejemplo. O que el tapete lo hubieran cambiado a ser como este río. O algo para que el kiosco ese se pudiera poner arriba de esto. Poder poner cosas arriba de esas cosas. Porque siento que le hizo falta. De ahí en fuera, los objetos estuvieron muy bonitos. El evento de... Yo pensé que el evento de pesca iba a ser mi favorito. Pero ahorita el evento de Giroides está siendo mi favorito. Está muy padre. Sin embargo, la combinación del evento de pesca y el evento de Giroides, ¡ay! Me encantó. 10 de 10. Es que es el lago que nos dieron. Pequeños se pueden usar en muchas cosas. Ahorita que viene verano, puedo usarlo para un pequeño laguito. Puedes poner ahí las pistolas de agua. Las totoras se pueden usar para muchas cosas. Incluso puedes recrear una escena de la sirenita. De que hay en medio... Obviamente yo le puse extra como las luciérnagas, que me quedó muy bonito. Le puse unas lámparas para que le diera un toque más romántico. Siento yo... Yo porque a mí me gusta como que llegar y poder meterme y caminar. Lo hice un poquito... Hice un espacio. Pero si no, lo pudiera haber traído un espacio para acá y ponerle otras dos lámparas del otro lado porque lo dejé muy apagado. Se lo dejé muy apagado. Y algo que me gustó mucho, y vamos a checar ahorita a ver si es cierto, es si puedo caminar por las totoras. Si puedo caminar por las totoras. Me gusta mucho. Me hubiera gustado también poder caminar por estas, pero pues bueno. Tenemos las caracolas que están muy bonitas. Tal vez dirán, ok, no te gustó el kiosco, pero ¿por qué quieres las caracolas? Es que nos dan muy poquitos animales. Por ejemplo, no sé si se han visto mis videos, pero yo siempre uso a las ranitas gays. Las pequeñas ranitas que nos dieron hace mucho tiempo. Bueno, esas son de mis favoritas también. Porque me gusta ponerlas como un pequeño guiño de acá. Y aquí las voy a poner. Y ahora tengo las pequeñas babosas. Babosas lesbianas. Las caracolas lesbianas. Y me gustaron mucho. Entonces me gustaría que nos siguieran dando más animalitos. Chiquitos. Chiquitos que se vean bonitos, que los puedo usar en diferentes lugares. Sé que nos han dado, por ejemplo, garzas y flamingos, pero los se van a hacer muy artificiales. Y este, como le dieron este pequeño brillo muy bonito, amé. Me encantó. Y aparte, lo que pude hacer con esta decoración, les digo, lo único que agregué fueron las luciérnagas. Agregué las lámparas estas que son de galleta. Y agregué estas pequeñas bardas. Las puse al revés porque también tienen luz. Y se las enseño. Estas, miras. Véanlas, están muy bonitas. Nada más que no quise voltearlas, quise que se quedaran del otro lado para hacer como que la fantasía. De hecho, no soy muy fan ahorita de meter muchos animalitos aquí en mi cabaña. Y nada más metí a una y me gustó mucho cómo se ve. Como una pequeña, un pequeño kiosco en la mitad de un campo muy romántico para echar el chisme, para besarnos. Está muy bonito. Se me hizo muy romántico. El kiosco sí está bonito. Nada más que el hecho de que no le puedo poner algo abajo me causa mi estrés. De ahí en fuera, los demás me gustaron. Pero siento que, como el kiosco ya tenemos varios, por eso lo puse en el menos. Pero de ahí en fuera, todos los me gustaron. Es que ahora siento que estoy platicando con ustedes, pequeños, y que estoy diciéndolo y me estoy escuchando. Y digo, ¿y las plantas? ¿Por qué mejor eso no las pongo en las peores? Pero las plantas siento que las puedes poner en cualquier lugar de plantas. No necesariamente en el agua. Entonces tienen un poquito más de versatilidad. Y ese, ya que está mojado, es raro ponerlo en un lugar que esté seco, ¿no? ¿Me entienden? Sí me entiendo. O yo solamente me complico. Ay, no. A mí me gustó mucho. Está muy padre. En fin, de este video cerrarlo en que está muy bonito el evento de pesca. Me encantó. 10 de 10. Me gustó mucho. Me arrepiento de habernos comprado la caña dorada para conseguir más cosas. Porque la verdad me dieron muchas flores blancas y rosas. Me faltó más cosas. Vean cómo se ve ahí. Estela sentada en el kiosco. Está muy bonita. Me encantó. Y obviamente ya estamos haciendo lo que es el evento de Giroides, pequeños. El evento de Giroides, eso siento que es el momento. Siento que es icónico. Siento que todo lo que nos están dando es icónico. Me encantó. A mí. Todavía no lo acabo. Si ya lo acabaron, están locos. Porque acaba de salir ayer o hoy. Pero platíqueme cómo van. Platíqueme cuál es su objeto favorito. También platíqueme cuál fue su objeto favorito en el evento de pesca. Porque la verdad fue un muy buen evento recuperarnos de mayo. Siento que todavía estamos recuperándonos de mayo. Sin embargo, quedó muy bonito. Ya por último, pequeños, quería enseñarles cómo quedó. Si vieron mi último video de abriendo galletas, que lo voy a poner por aquí. Ven que me tocó las ventanas estas. Y siento que está muy bonita. E hice esta decoración que me encantó. Puse las dos ventanas. Puse la mesa. Pensé que no iba a gustar la mesa de herbología y me gustó mucho. Puse también acá como una zona para el cafecito. Agregue algunas cosas de una galleta. Puse unas lámparas aquí extra. Y de hecho, aquí puse esta flor como un pequeño adorno nada más ahí extra. Obviamente, a este piso le falta un poquito más de trabajo. Pero con lo que hice me gustó mucho. Les digo, no pensé que me fuera a gustar tanto la galleta esta de herbología. Y me dan ganas de poder comprarme un poquito más para conseguir el rayo de luz del cielo. Siento que se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Pero bueno, pequeños, sería todo por el video. Espero les haya gustado. Recuerden que si no les haya gustado, den like, comparten, suscríbanse para este pequeño canal crezca. Yo estoy viendo el próximo video. Platíquenme qué les pareció el evento de pesca. Cuál fue su más. Mi más. El lago. Icónico. Aparte que tienes onditas. Se ve hermoso. Y al menos el kiosco. Por el hecho de que no puedes poner nada abajo. El que está mojado le da un poquito de poca versatilidad. Sin embargo, fue muy buen objeto. Muy buen evento. Falta hacer un video del mejor evento del pesca. Lo que llevamos del año. Porque llevamos a la mitad del año. Entonces, siento que tengo que hacer eso. Porque no me acuerdo ahorita de qué evento de pesca me gustó más. Pero voy a trabajar en ese. Y pequeños, suerte en sus giroides. Recuerden siempre poner una alarma. Yo lo hago. Tengo un video de eso. De cómo conseguir giroides. A ver si lo pongo por aquí. La guía. Hace tiempo que no la actualizo. Pero yo lo que hago es. Me meto. Agarro mis 18 giroides. Pongo mi alarma. Agarro 18 giroides. Me salgo. Pongo una alarma de 1 hora 16 minutos. Y luego, cuando suena mi grúmeter. Agarro 18 y así voy. 1 hora 16 es lo que yo hago. Y siempre 18. Y así acabo rápido. Pequeñas. Y obviamente ya me compré las cosas. Pero hay que esperar a que cabe el evento de giroides. ¿A qué me lo cabe? Para poder ver los objetos y platicar de cuál fue la más pequeña. Ahora sí, ya me voy. Les mando muchos abrazos. Muchas gracias. Colvitos. Gays. Los veo en el próximo video. Se me cuidan. Adiós. Bye. Bye. Vivan las lesbianas. Wuuu. Wuuu. Gays. Wuuu. 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 ¡Ja, ja, ja!